... Toda la información en Agenda al Día. Alcaldesa de Municipio Chinacota, la doctora Nubia Romero, hoy en este proceso que está haciendo para el 2 de octubre la paz en Colombia, ¿qué dice alcaldesa? Nosotros vamos en Chinacota, todo el mundo le dice sí a la paz, porque la paz es contigo, como dice la frase. Bueno, alcaldesa, aprovechemos. ¿Cómo está hablando en logística para el día de domingo, seguridad en el municipio de Chinacota? No, ya está todo planteado con la registraduría, con la policía, ya se sacó el decreto de ley seca, está todo listo para hacer unas elecciones tranquilas, en paz, la gente va a salir, está motivada, de verdad que vamos a ganar con ese sí en el municipio de Chinacota. Bueno, ¿cómo le ha ido con el gobierno nacional hablando del municipio de Chinacota? Muy, pero muy bien. Gracias a Dios es de los municipios que más logró traer recursos. Hicimos varios proyectos, se presentaron y afortunadamente la mayoría ya le asignaron recursos. Ahorita inicialmente el primer convenio que vamos a firmar con Prosperidad Social es la Plaza de Mercado, que tiene un costo de 4.700 millones y una cancha sintética de 300 millones de pesos. Ese es el primer convenio que vamos a firmar y luego viene lo de las vías, estamos en el proyecto del gas con el señor gobernador del departamento, estamos también con 200 viviendas rurales. En fin, viene un sinnúmero que poco a poco voy informando a medida que ya vayamos teniendo la certeza de que ya llegaron al municipio, pero la realidad sí hemos hecho una buena gestión, teníamos la experiencia de la anterior administración y lo que se llegó desde el principio fue a elaborar proyectos y a presentarlos a nivel nacional. Bueno, en la parte política, relaciones con el consejo, ¿cómo está la alcaldesa Nubia Romero? Tengo los 11 concejales, de los 11, 11. Es un consejo repotenciado. Bueno, esas son las palabras de precisamente la alcaldesa del municipio de Chinacota, doctora Nubia Romero, quien habló para agendalía.net y la voz del norte en la ciudad de Cúcuta. Toda la información en agendaldía.net